Un tumor canceroso de 15 por 18 centímetros alojado en el riñón izquierdo, fue extirpado de manera exitosa por médicos oncólogos del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión de Huancayo, en una cirugía altamente compleja que demandó conocimientos, manos prodigiosas y alta concentración para salvar la vida de un ama de casa que hoy evoluciona satisfactoriamente en su salud. El médico oncólogo del Hospital Carrión, Jimmy Cárdenas Coaquira, señaló, es muy interesante el caso abordado a una mujer de 58 años que pasó por evaluaciones en diferentes especialidades hasta llegar al diagnóstico, tumoración renal izquierda con aparente metástasis en el hueso. Sin embargo, fueron las imágenes tomográficas las que evidenciaron neoplasia de 15 por 18 centímetros. La cirugía se hizo compleja porque el tumor tenía extensa circulación colateral y alto riesgo de sangrado que requerían efectomía radical derecha y excéresis de gambios parailiares porque la neoplasia se extendía al vaso y estómago, pero al no haber infiltración en los órganos se pudo resecar toda la enfermedad macroscópica, dijo. Sí, es un caso bien interesante. Se trata de una mujer de 58 años que fue evaluada por múltiples especialidades siendo diagnosticada por una tumoración renal izquierda con aparentemente una metástasis en hueso. Sin embargo, valorando las imágenes de la tomografía, se evidenciaba una tumoración de 15 por 18 centímetros aproximadamente. La complejidad del caso ha sido debido a que dicha tumoración tenía extensa circulación colateral con alto riesgo de sangrado y infrasop. Fue sometido a cirugía hace dos días, el día martes 28 del presente mes, donde se realizó la nefrectomía radical derecha y una excéresis de ganglios parailiares. Evidentemente era una tumoración extensa con abundante circulación colateral que se extendía hacia el vaso, se extendía hacia el estómago. Esto en buena hora no estaba infiltrando órganos, pero sin embargo se pudo resecar toda la enfermedad macroscópica. El asistente del servicio de cirugía oncológica aseveró, actualmente la paciente tiene sospecha de metástasis en el hueso que aún está en estudios y aunque fuese afirmativa la probabilidad, la supervivencia de la fémina es alta si se realiza el tratamiento local adecuado, es decir, radioterapia a la zona ósea, recalcó. Actualmente el paciente tiene sospecha de metástasis ósea, pero eso está en estudio. Sin embargo, al ser metástasis ósea no significa que el paciente no tenga alta probabilidad de supervivencia. Se podría dar otro tipo de tratamiento local, es decir, la radioterapia a la zona ósea y eso aumentaría su sobrevida. El paciente es una paciente compleja, claro, ingresó con una anemia moderada, ingresó con baja de peso, con dolor abdominal. Todo paciente oncológico generalmente es complejo, no es un paciente habitual. Generalmente en provincia se ha visto, bueno, también en la capital, que pacientes vienen en estadios localmente avanzados o metastásicos. Es muy infrecuente encontrar pacientes con etapa temprana. Este tipo de tumores generalmente es sin dolor, ¿no? No presenta síntomas. Ya cuando son etapas avanzadas presentan síntomas. En este paciente era un dolor abdominal y baja de peso. Claro, esto, nosotros en el departamento de oncología tenemos cirujanos experimentados, tanto en áreas de partes blandas, áreas digestivas. En esta oportunidad entramos con el doctor Carvajal, como primer ayudante, empezamos con la anestesióloga, la doctora Romani, que nos dio todas las facilidades del caso y el personal de técnico y de enfermería también.